hola cómo están pues les traemos el tutorial para hacer los llaveros de nuestro plan de estudios y así ver cómo los podemos en mi car de una manera más fácil ya tenemos aquí la mica transfer yo compré tres pliegos porque son varios que tengo que realizar la piden en la papelería así normal mica transfer o mica fría y pues ya mis archivos ya todos debidamente recortados por las orillas lo primero que debo de hacer es en mi mica todavía no le quito el papelito aquí voy a empezar a colocar los recortes para ver qué tanto como este puede ocupar de espacio y para ver de qué manera se ahorra se ahorra más el papel recuerden que hay que dejarle un espacio considerable porque debe de ser como cuando lo llevamos a las indicadoras dejar un espacio considerable entre uno y otro para que nos quede un poco despacio y así lo podamos recortar y no dejarlo al ras para que tenga más durabilidad nuestro llavero bueno aquí ya estuve haciendo algunas pruebas y así es como nos quedó estos son los que me sobraron porque al poner estos pues se desperdicia un poquito más de papel entonces estos los reservé y estos pues tampoco me copiaron aquí esta es la mejor forma para que se ahorre un poco más la mica ya una vez que hice esto los quito todos y le retiro el papel a la mica aquí ya tengo mi mica del lado pegajoso hacia arriba y pues viene el trabajo más difícil que es pegar las estas y los vamos a empezar a pegar conforme las habíamos planeado pero viendo hacia abajo vamos a pegarla aquí y así vamos a ir pegando cada una hacia abajo para que dejando el espacio correspondiente para que se enmiquen y queden perfectamente encapsulados es así como ya quedan pegados completamente no la despego nada más les voy a mostrar cómo se ve por la parte de atrás y así ya despego mi otra mica transfer y le mico por la parte de arriba sin voltearla bueno aquí aquí ya le pegué la mica tras otra mica transfer por la parte de atrás ya queda completamente en micado y queda así por la parte del frente así queda y ahora procedemos a recortar dejando espacios aquí aquí ya recorte unos bueno recorte dos recuerden dejar este espacio correspondiente aquí arriba para que se pueda quedar encapsulado y no le entre agua a nuestro nuestro llavero ya nada más los perforamos por aquí lo voy a perforar por aquí por la esquina y le voy a meter el llavero así a todos les vamos dejando un espacio para que lo podamos ocupar como éste